Yo, ¿qué pasa compañero? ¿Cómo estamos? Antes de la batalla te juro que te doy la mano Hablando del ego, mi hermano Tú hablando de tu país es como tu ego, camuflado Así que no te des cuenta, tu ego se está elevando Después de esta batalla todos lo van a estar notando Yo puedo fracasar en algo, pero un fracaso es no intentarlo Así que mejor piensa un poco más Que después de esto tu ego quizás esté en las nubes O quizás esté en YouTube El problema es que seas tú el mismo que no lo pueda encontrar Esa es la diferencia de tu problemática Que después de esto te va a costar hasta seguir la temática Porque para ti encuentro que va a ser terrible sádica Y va a terminar soltando puras cosas básicas Pero el ego se alimenta, pero no por los planes Sino que por las cosas que te dice gente infame Eso te hace sobreponerse a ellos Pero al final tu ego se va a alimentar de los gritos de tus fans Eso solo va a ser que se haya un infame Es normal que yo te gane Pero si te gano te doy la mano igual Campeón o no me proclame No es que yo tenga ego Pero rapeo primero El aplauso de mis fans es el que me aplaude primero Escucharte soy sincero Esta batalla es para los verdaderos No para los raperos que no son sinceros y son cuenteros Estoy en tu batalla Me encuentro en tu territorio Yo no soy un ángel tampoco, yo soy un demonio Soy la mente que te dice que lo tuyo es contradictorio Porque mi talento crece y el tuyo no es nada notorio Yo soy el ensil de una que te sofoca Te estoy rapeando lento porque es lo que me provoca Pero lo que me provoca es rapearte y darte nota Si te lanzo una metralla te cierro la puta boca No es que yo me crea mucho La palabra era ego Viste como con el ego con tu mente siempre juego No es que yo me crea mucho ni que yo sea atorrante Es que con el ego tu no eres importante Tener ego no quiere decir que seas presumido Porque yo no presumo de lo que no he tenido Pero sabes que he obtenido hoy en día Que el premio mío será merecido ¡Tiempo! 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 Puño arriba Chile Vamos a cantar con ya la pista Ya empezó la batalla Voy a la conquista Sigo demostrando que yo le caigo a la pista Este rapper de revista Ni siquiera cantando es loco Podraba ser un lyricista Sigo rapeando estilo Le caigo yo a la base Por eso es que te muestro que yo tengo los compases Te dije que si te lanzaba una metralla Demostraré que tu mente se muere Y en la batalla fallas Quiere meterle con todo el estilo que siempre viene Yo le caigo a Capela Aunque te duele Eres un nene Tú sabes que tengo el estilo Domino la pista porque me conviene Tú sabes que esta metralla te cae a la boca Por eso es que te detienes Él quiere ya lanzarme Con tu contenido de verdad A mí no Tú vas a estafarme ¿Sabes por qué? Porque tengo el flow que destroza Estas son rimas verdaderas Y las de él son muy mentirosas Háblale Chile Estilo que ya suena En la batalla yo te voy a decir un tema Se trata de la temática Y la rima es muy plena Él es Anu Y en la batalla me convierto en su problema Eres una bombia Sinceramente perra no me complico Muy rap te aterra Cuando yo pesco el micro Creo que te vas pa' afuera Con todo lo que recito No es rapero Es la combinación de Capela y Miguelito Así que siempre te recito Lo que suelto en un momento No alcanza con talento Y este no tiene nivel Diciendo cosas chilenas Que creen me va a vencer Ay parce, dele algo nuevo Dele pues No seas tan estúpido La mierda que me dices Sinceramente te juro Que yo tengo más que talento De que te reviento Cada vez que te juro Doble tiempo Cada vez que vengo Y te juro que te reviento Tengo doble tiempo Pero te juro que no es El único recurso que tengo Como tú que soltas y estupideces Y gente en mala rima Que nadie se merece El concepto anterior era ego Y es la mierda Que después de esto Para ti si crece No alcanza No tiene tampoco calidad Ni tampoco demostrar Tampoco habilidad Hace doble tiempo Si queréis le enseño estructural Y es conecto con calidad Dejo con pálida A los jueces Cese Termina Normal que ese es el contrato Cada vez que te juro Que yo tengo más vocablo Concreto Vos soy entero fleto Más encima hiciste un contrato Con el diablo Y creo que te jugo chueco Uno Dos Tres Réplica Yo sigo demostrando Que tengo el talento Al acionar siento Que ya me encuentro Que se siente Que yo venga al evento A demostrar Que en la batalla No tienes conocimiento No tienes conocimiento Y se nota que le falta Cada rima que saca Solo son de mala parla Te voy a reventar Toda la baila Tanta carrera en el rap Y el saco wea No sabe encajarla Como que yo no sé encajarla Si la pista domino Y cuando la agarro Yo puedo adaptarla Por eso es que en la rima Tengo que agarrarla A mí se me hace fácil A ti difícil encontrarla Encontrarla Incompetente Después de eso Te va difícil Encontrar tus dientes La verdad Vos no podí Podí encajar la pista Y a la pista Le cuelga encajarse a mí Sabes que lo que pasa Que este no funciona La pista no lo quiere La pista es lo traiciona Habla de chines Que yo vengo a banarme el corazón Y a este es lo que lo extermine La pista no me traiciona La traiciono a ella Ya que tus rimas Creo que no son tan bellas Pero nombrando solamente A tu país Ganando la batalla Es el único recurso Que te di El recurso que yo tengo Coherencia La mente yo la tengo Siempre aquí Con la presencia Él quiere juzgar mi apariencia Porque no tiene coeficiente Pa' mi inteligencia La inteligencia Te va a mover la pelvis Después de esto Yo te dejo como Perkins Mírame a la cara Mírame a la cara Mírame a la cara El culiao Perkins El culiao Perkins Él es un nuevo La repitió dos veces Perdiste en el juego En la batalla Yo me quedo En sila y terremoto Pero este Está temblando de miedo Y tú vayas a temblar Un terremoto en los chilenos Y es lo que se te va a vecinar En la batalla No podí ganar Yo pierdo en el juego Y el Sonic pierde Pero en la vida real Que se siente Que este lo parto Porque mi talento Siempre a la pista Yo lo adapto Yo quiero ahorita Un puño en lo alto Perdiste en la segunda ronda Allá en Puente Alto Tiempo A Uno Dos Anubis